El segundo libro de las crónicas Capítulo 3 Y su versículo que tenemos para leer es el 17 En el nombre del Señor Jesucristo Segundo libro de las crónicas capítulo 3 Versículo 17 Dice la escritura de esta manera Y colocó las columnas delante del templo Uno a la derecha A la mano derecha Y otro a la izquierda Y a la de la mano derecha Llamó Jaquín Y a la izquierda Boaz Esta mañana damos gracias a Dios Amados hermanos Ya que Dios nos concede poder hallarnos un momento Delante de su presencia Gozándonos con los que se gozan Siendo participantes de la alegría del corazón que invade El corazón del pueblo del Señor en este lugar ¿Cómo? Oyendo su palabra Ya escuchamos dos mensajes Que bueno beber hermanos Por el cuidado Que el Señor tiene para Sustentarnos Mientras vivimos Y estamos sobre la paz de la tierra Todas las veces que nos congregamos En su nombre Tiene una bendición para cada uno de nosotros Que bueno Por los hermanos Que hicieron bien en venir Por cada hermana dispuesta Porque ya ve usted Que se necesita Esfuerzo para buscar La presencia del Señor Por cada hermano Dispuesto Dejó de sus casas Su negocio ¿Qué dejó usted ver de hermano? Porque dijo en su corazón Vamos a oír la palabra del Señor Dios tiene preparado Una bendición Para cada corazón Oiga como dice Quisiéramos pensar un poquito En estas palabras Esta vez Salomón Edifica el templo En Jerusalén Dice la palabra de Dios Que habiendo edificado El templo Colocó Dos columnas Delante Del templo Una A la mano Derecha Y colocó La otra En la mano Izquierda Donde estaban Esas columnas Estaban Enfrente Del templo En Jerusalén ¿Qué propósito Tenían? Vamos a pensar Con qué fin Esas columnas Fueron Construidas Dice hermano Con la ayuda Del Señor ¿Cuál era el motivo Por qué Esas columnas Estaban colocadas Enfrente Del templo? Dice que llamó A la de la mano Derecha Jaquín Llamó A la mano El de la mano Izquierda Boaz Vamos a ver El significado Dice que Jaquín Significa Dios Es el que sostiene El que afirma El que establece Boaz Quiere decir Jehová Es Mi fuerza Pero vamos a ver La primera Fíjese hermano Jehová Es el que sostiene Esa Esa columna Oiga hermano Estaba colocado Como un Memorial Para los Hijos de Israel Nosotros Todos sabemos Mayormente Los lectores De la palabra De Dios De mi hermano Mayormente Los que leemos La palabra De Dios La historia Del pueblo Israel ¿Dónde Los sacó Dios Dónde Estaban Los sacó De Egipto Con mano Poderosa Y fuerte Dios Les prometió Una tierra Que fluye Leche Y miel Tierra De Vegas Tierra Tierra De arroyos Tierra De manantiales Tierra Donde Ellos No iban A tener Escasez Dígese hermano De nada De comida De pan De todo Dios Les había Prometido Y como Él no es Mentiroso ¿Verdad hermano? ¿O será que Dios miente? ¿Verdad que Nuestro Dios No miente? Cantamos En el himno Y Dios Su dicho Siempre Ha cumplido Y en todo Tiempo Él Ha sido Fiel Dígese hermano Si pensamos En esta pandemia Que ha pasado Nosotros Casi seis meses Hemos estado Encerrados Dígese hermano O adentro Pues Seis meses Habrá alguien Que diga Dios ya me dejó Verdad que Nunca Habrá alguien Que diga Dios a mí Ya me desamparó Nunca Solamente Que para que Israel Oiga hermano Para que Israel Alcanzara Esas bendiciones No le fue fácil Nosotros sabemos El proceso El proceso Que Israel Llevó Para alcanzar Esas Bendiciones Las columnas Fueron Colocadas Para que Cuando ellos Habían Alcanzado La bendición Y un día Iban a estar Arriba Porque así pasa Dígese hermano Un día Le dijo Dios a Israel En Deuteronomio Ocho Once En adelante Cuídate De no olvidarte De Jehová Que te sacó De la tierra De Egipto Porque a nosotros Se nos puede olvidar Fíjese hermano Dice que esa columna Estaba colocada Jaquín Que quiere decir Dios es el que Me ha sostenido Durante el tiempo Que ha pasado Dios es el que Me ha firmado Y me ha establecido En la tierra Prometida Y me ha hecho Bien Ya lo entendió Verdad Y me ha hecho Bien en la vida Era para que Israel No se sobresaliera Porque nosotros Dijo Dios De que el hombre En cosita nada Se enaltece Verdad hermano Si tenemos Buena salud Ya no hay otro Como nosotros Verdad Ja Buen dinero Buenas casas Buenos vehículos O carros Muchas veces Nos olvidamos De aquel Que ha tenido Misericordia De nosotros Y un día Nos levantó De donde estábamos Fíjese hermano Y nos ha hecho Bien en la vida Oye usted Que estamos En esta acción De gracias Porque Dios Colocó Que corazón De estos hombres Verdad No todos Lo hacen Que corazón Tan liberal Para dar Una fuente Para el servicio De la obra Del pueblo De Dios Eso no está fácil Verdad hermano Depende De que tamaño Es Así como Allá con nosotros Así como Van las colgadas De agua Verdad hermano Así es El El Múnico 150 180 200 300 350 400 Mil 500 Mil Un arroyo Fíjese hermano Verdad Y peor en este tiempo Tanta escasez Dice usted Ah gracias a Dios Mejor si hubiera Otro Decimos nosotros Gracias a Dios Por estos hombres Que ellos Reconocen Que es Dios Que les ha hecho Bien Que no se han Olvidado Por eso Dios Dice la palabra Que este hombre Dios le dijo Vas a hacer dos columnas Una la vas a poner Ahí Ahí están Ahí viene Verdad hermano En el retenedor Usted lo mira Las dos columnas Están dibujadas Una dice Jaquín El otro dice Boaz Dice que eran Memoriales En aquel Entonces Para que el pueblo No se Sobresaltara No se Alapara No se Engrandecieran Los israelitas Por lo que Dios Les había Dado Porque ya se Dijo Que nosotros Nos olvidamos No todos Tenemos ese Corazón Liberal Para darle Al señor Hermano No todos Pero han habido Hombres Que no se han Olvidado Han habido Hombres Hubieron Hay Como en Paquilá Verdad No solo Hombres Han habido También Mujeres Hay Santas Mujeres Que piensan En la Obra De Dios Y que no se Han olvidado Que es Dios Que de Dios Tiene La bendición Que es hermano Y que no es De nosotros Mismos No es Por nuestra Propia Capacidad No es Porque nosotros Seamos Listos Dios Lo ha Bendecido La mayoría Si dice Yo tengo Porque a mí Me levanto Madrugada Voy tarde A reposar Nosotros Si porque Podemos Que voy a estar Yo regalando Solo eso Quieren los hermanos Pero que bueno Es cuando nosotros Decimos Gracias Señor Porque tú Eres el que Nos has Sustentado Fortalecido Nos has Estabilizado Nos has Afirmado Espiritualmente En lo material También Nos has Hecho Bien Señor No podemos Olvidarnos De tus Bondades Cuantos Corazones Agradecidos Ay hermano ¿Sabe Que está Pensando usted? ¿Sabe Que está Pensando usted Este fin De año? Ya ve Que ya estamos Para terminar Este año 2020 ¿Verdad hermano? Está por quedarse Ya Pocos días Quedan Y se Terminó El 2020 Saber Que está Pensando Usted La obra De Dios Que pensamientos Tiene Ojalá Que no Nos vayamos A olvidar Si Dios Lo ha hecho Bien Lo ha sacado Tal vez De una Enfermedad De la Pobreza ¿Por qué Hace Gracias a Dios Por los que Nacen Ricos ¿Verdad hermano? Los que Nacen Ya con Dinero La mayoría Empieza A luchar De abajo Y cuando Dios Quiere Bendecir ¿Verdad hermano? Empieza A levantar Al hombre Y va Para arriba Y va Para arriba Y va Para arriba Y dice Que cuando Dios Abre su Mano No hay Quien lo Detiene Cuando Dios Da No hay Que le Diga ¿Qué Haces? ¿Por qué Estás Bendiciendo A esa Persona? Ya ven Que hay Quienes Tienen Buen Corazón Hermano Que Corazón De Dios Piensan No se Olvidan Siempre Está Su Mente Que Es Dios El Que Sustenta Al Hombre Es Dios El Que Bendice Al Hombre Es Dios El Que Derrama Su Bendición Y Cuando Es Así No pasamos Por Al Miremos A Este Hombre Isaías 63 Isaías Vamos a Leer Otro Texto Más En el Capítulo 63 Versículo 7 Isaías 63 7 Oiga Como dice Este Hombre De De Hay Haban De 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 Ca Dice, a la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Oiga hermano, de la misericordia de Jehová me voy a acordar como Dios ha sido bueno para con nosotros. Como hasta aquí nos ha sostenido, nos ha afirmado, nos ha establecido en una tierra que fluye leche y miel. Dijeron los israelitas, ellos se acordaban, eres tú Señor, que bueno es cuando levantas un mirado al cielo de mi hermano. Hoy somos nosotros, ya les explicaba a quienes Dios los ha hecho bien hermano, tal vez ni pasaba por su mente. Tal vez ni pasaba por su mente que Dios un día lo iba a bendecir porque a quienes Dios los ha bendecido, fíjese hermano. Bendice su trabajo, su negocio, bendice a los hijos, los hijos cuando ya están grandes, unos nos honran, otros nos deshonran, así es. La vida hermano, no se vayan a asustar, así es. Hay quienes cuando ya crecen, se van para Estados Unidos, ahorita la mayoría, me voy para Estados Unidos. Papá, cómprame tantas cuerdas de terreno en tal parte, ahí va el dinero. Hay quienes tienen hasta media docena, ¿verdad hermano, en Estados Unidos? Están bien, gracias a Dios hermano. ¿De quién lo hemos recibido? De parte de Dios. Hay quienes tienen bendición, pero mire hermano, sáquenle este algo. Juan, se va a morir, usted oía, nada hemos traído, nada vamos a llevar hermano, nada. Si no tiene, pues ¿qué va uno a dar? No tiene. Pero si tenemos, a veces nosotros miramos la necesidad que hay, lástima, ¿verdad hermano? La necesidad que hay en la obra, gracias a Dios, por los hombres que se interesan por los intereses de su Señor. Dijo Isaías, de las misericordias de Jehová, haré mi hermano. Conforme a todo lo que Él nos ha dado, me voy a acordar de Él. ¿Sabes qué hizo Isaías, verdad hermano? Porque hacer memoria, acordarnos del Señor, hermano, no solamente es suspirar. Ah, yo me acuerdo de mi Señor. No, es hacer algo, es hacer algo, que cosas hacen falta, ¿verdad hermano? Mire, este hombre, no solamente es nuestro hermano Francisco López, ¿no? En este libro también encontramos a un hombre llamado Ezequías, me parece, mire ese hermano. Dice que este hombre llamado Ezequías, ¿sabe qué hizo hermano? Cuando Dios le dio el poder, cuando Dios le dio la capacidad de hacerlo, cuando Dios le dio el poderío para hacerlo, el hombre lo hizo, fíjese hermano, la fuerza y el vigor para trabajar en la obra de Dios. Y la palabra, Dios dice que fue prosperado, el hombre fue prosperado en todo lo que hizo, fíjese hermano. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo, la muestra de amor hacia su nombre. Jamás, fíjese hermano, antes, Él tiene misericordia de nosotros. Antes, se compadece de nosotros, es en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 20, léalo. Cómo estos hombres se interesaron, cómo estos hombres vieron por los intereses de su Señor, cómo estos hombres se ocuparon con nuestro hermano y la asamblea en este lugar, porque no dudamos, el pueblo se ha unido, ¿verdad? O tal vez el hermano puso todo, ¿verdad? El arroyo, la cañería, el acueduco, para poder conducir el agua, porque creo que ya está aquí en el predio, creo que es para el predio aquí en las conferencias, ¿verdad hermano? O para la sala, ¿verdad? El pueblo se unió, Dios les ha dado fuerzas para trabajar en medio de las luchas, de las aflicciones en la vida, porque ya ve que de todo hay hermano. Gracias a Dios cuando estamos sin novedad de vida, ¿verdad hermano? O en novedad de vida, pero hay tiempos difíciles, de enfermedad, tiempos de lucha, pero qué bueno es cuando el hombre no se olvide de Dios. ¿Qué cosa Dios ha hecho en la vida? Porque pasa y se nos puede olvidar, si a nosotros ya se nos olvidó hermano. Las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, dice que estaba ese memorial, siempre Dios así venía trabajando en la antigüedad, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando pasaron los sacerdotes el río del Cordán y las aguas se pararon cuando ellos pasaron en seco el río del Cordán, hermano? ¿Qué le dijo Dios? Levanten una piedra del río conforme a las doce tribus de Israel y se las pusieron en un lado, están hasta hoy, así dice la palabra. Y cuando vuestros hijos pregunten, ¿y esas piedras que están naciendo ahí? Ustedes les van a decir, Dios hizo una obra, Dios hizo un milagro, Dios manifestó su poder cuando los sacerdotes pasaron el Jordán, los que llevaban el arco. Ustedes le van a contar a sus hijos, ¿verdad? Es un memorial que ha quedado, que no se les olvide las cosas grandes que Dios ha hecho en ustedes. Y cuando al creyente no se le olvida, hermano, obra, trabaja, dice que este hombre, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, no se me va a olvidar. Vamos a pensar, vamos a hacer algo y miremos las bendiciones que Dios tiene, porque Dios no es injusto. Veamos un texto más, ya vamos a concluir. El Salmo 41, oiga cómo dice. Uno, oiga la dicha, hermanos, de acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de hacer memoria, de ver por los intereses del Señor, de darle al Señor de lo recibido de sus manos, como dijo el salmista, de lo recibido de tus manos, te damos, oiga cómo dice el texto, 41 del Salmo, el Salmo 41, verso 1, oiga, bienaventurado, dichoso, afortunado, el que se acuerda, el que no se olvida, el que hace memoria del pobre. Dichosa aquella que no se le olvide, oiga, hermano, cómo Dios lo ha traído, dónde Dios lo ha colocado en altura, cómo Dios ha estado con él, y que todo proviene de él. Y se acuerda, se acuerda. Dice el hermano, bueno, Señor, tantas cosas me has dado, como dice el himno, mi precioso Jesús, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo, además de eso, las bendiciones materiales, que yo sería ingrato sin negar a tu amor. Voy a tomar de lo recibido de tu mano, voy a dar esto para mi Señor, mi corazón voy a dar, oiga cómo dice, bienaventurado el que piense, el que se acuerda, el que mira, por los intereses de tu Señor. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué bendiciones hay? En el día malo lo va a librar el Señor, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos, cuántos franciscos más habrán aquí, hermano? Con corazón generoso, con corazón liberal para darle al Señor. ¿Cuántos franciscos más habrán aquí por este lado? Dichosa el que piensa en el pobre, las cosas grandes que ha hecho en la vida hasta hoy, y hasta dónde lo ha colocado el Señor. Ojalá que no se nos vaya a olvidar, hermano. Porque le explicaba fácilmente, uno se olvida, dice que, ¿se acuerda usted de los hijos de Israel, y se olvidaron de que Dios, verdad? Los había librado de sus enemigos, al enterredor, había hecho tanto por ellos. ¿Usted se les olvidó? ¿Se acuerda usted del copero que se olvidó de José? Cuando él ya estaba bien, ya no se acordó dónde estaba, cuál era su estado, su situación. ¿Sabes, José? No te conozco. Pero qué bueno es cuando el hombre reconoce, ¿verdad, hermano? Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Queremos que Dios nos libra, hermano, en el día malo. Porque llega el día malo, no quisiéramos nosotros, pero llega, hermano. Llega el día malo. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Ojalá esté oyendo a nuestro hermano, verdad? Lástima, dice, que se fue para Estados Unidos, verdad? Pues seguro ella está oyendo a nuestro hermano. Dice que Dios le regaló su visa. ¿Ya vio cómo hace Dios, verdad, hermano? Pues la palabra de Dios nunca miente. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Qué promesas, verdad, hermano? ¿Cuánto vale la pena acordarnos nosotros, verdad, del Señor, del grande, de aquel que nos ha hecho bien espiritual y material, hermano? ¿Cuánto vale la pena? ¿Cuánto vale la pena mayormente aportar pensar en su obra? ¿No lo vas a entregar en manos de sus enemigos? Ah, pero yo no tengo enemigos, diga usted, tal vez el hermano yo no. No tiene usted enemigos. Tenemos. ¿Sabes cuáles son los enemigos más cercanos? El mundo, el diablo y nuestra propia carne. ¿Sabe cómo dijo el apóstol Pablo? Que muchos son los adversarios, fíjese, hermano. Muchos son los adversarios que nosotros tenemos. Muchos. También dijo aquel profeta menor que los enemigos del hombre. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Los de su casa. Los de su casa, hermano. Así dice la Biblia. Dice que los enemigos del hombre son los de su casa. No están lejos. Pero tenemos un rey poderoso. Aquel que mira. Hebreo 6.10 dice porque no es injusto para olvidar la buena obra manifestada hacia su mundo. Aquel que mira, sus ojos ven, sus párpados examinan y que conoce el corazón liberal. Mayormente, hermano, cuando se hace con un corazón sincero, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Qué más? Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Oiga, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Sobre el lecho del dolor cuando usted está en su cama sin poder moverse, ¿verdad? Dice usted, nadie está conmigo, ya todos me dejaron. Dios no es injusto. Cuando nosotros hacemos memoria, no nos olvidamos de su nombre, de las cosas grandes que ha hecho en nuestra vida. Él está con usted, hermano. Estará con usted, hermana. Ha hecho usted buenas obras. Está pasando por tiempos difíciles. Dios no lo va a dejar jamás. No lo va a entregar en manos de sus enemigos ni la va a dejar avergonzada. No lo va a entregar en manos de sus enemigos ni lo va a dejar avergonzada. Eso sí, hermano, hagamos lo que dice en su palabra como estos santos varones que han dado de todo su corazón mayormente para el Señor y como nuestro hermano que Dios ha tocado su corazón, para donar, para darle al dueño primeramente esta fuente que será de mucha utilidad para el pueblo en este lugar. Gracias al Señor aquí por su palabra que Él nos ha concedido. Ojalá que nosotros la guardemos en nuestro corazón. ¿Para qué estaban esas columbas? Eran memoriales para recordar las cosas grandes donde Dios nos ha sacado donde nos ha colocado hasta donde Dios nos ha puesto. Ojalá que no nos vayamos a olvidar. Si Dios le ha hecho bien ojalá que nos acordemos de Él para la gloria de su nombre.